Nos encontramos aquí con la preciosa conductora y actriz que todos conocemos, Karime Lozano. Primero que nada queremos preguntarte del evento que es lo más importante por ahora que es este domingo. Cuéntanos un poquito del evento. Muy contenta, muy entusiasmada, muy agradecida con todo el público porque Unidos por la Vida, la primera vez que se hizo fue el año pasado y gracias al público fue un gran éxito. Fueron más de 8 mil personas y gracias a que fueron, es un hecho realidad, la clínica. Se han atendido más de 1,500 mujeres desde agosto del año pasado. Entonces, chicos, chicas, vénganse con toda la familia este domingo a apoyarnos. Ustedes son parte de esto, ustedes son parte de que estas mujeres hayan sido atendidas, de que tengan a sus bebés. Ustedes son parte de la organización de Manto de Guadalupe. Así que vénganse, por favor. Los que no puedan venir por cualquier cosita, pueden verlo en vivo por pago por evento en www.mantodeguadalupe.org. Lo pueden comprar ahí por 22 dólares. Están apoyando una causa hermosísima. Van a ver muchas celebridades. Entonces, los espero el domingo. Celebridades como tú, ¿verdad? Ay, también. Oye, sabemos que también eres papi y te queremos desear lo mejor en este día del padre. O sea, igualmente, igualmente, que eres una mujer valiente y te felicito. Muchas gracias. Gracias por compartir estos momentos con nosotros y, pues, les deseamos todo lo mejor y los esperamos el domingo en este gran evento. Y pónganlo en Facebook, por favor. Pónganlo en Twitter. Promuévanos, chicos, ahí que están metidos todo el día en internet, por favor. Y también mi Twitter es arroba Karime Lozano, K con K y con Y, para que me sigan y ahí estemos cotorreando a gusto. Y promuévanos por todo el internet, por favor. Pues ahí estaremos apoyándote también yo estar ahí en mi Facebook. Claro que sí, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias Karime y mucha suerte. Nos vemos ahí el domingo y ahí los esperamos a todos. Chao, chao.